el 2020 lo empezamos de aventura haciendo bouldering pero este 2021 ya estamos a otro nivel así que vamos a escalar mira al aire libre con roca real de hace 40 millones de años y como está nerviosa está lista porque estamos mira con los expertos de roca norte que nos va a dar una escalada guiada esto es aquí saludos mi nombre es mariana el amercado y soy guía escaladora de roca norte aquí ofrecemos servicios de escalada guiada entrenamiento y áreas de camping aquí recibimos públicos desde los tres años en adelante hasta la señora más adulta que lo ha hecho que es una señora de 75 años te invito a que vivas esta experiencia con nosotros esto es aquí tu única experiencia escalando ha sido haciendo bouldering sí contigo allá en el gym indoor y cómo te sentiste saber tú crees que fue como una práctica para esto pues mira así a que era como la teoría esto más bien la práctica ella sabe pero yo creo que aquí hay como 25 piedras y las otras deben tener como 60 el consejito no miremos para abajo siempre hacia arriba siempre hacia arriba hasta la radio para el beginner vamos ok vamos Siento que soy un nervio andante, estoy temblando, pero me siento orgullosa de mí, supero el miedo, en un punto pensé que no lo iba a lograr, la verdad, pero gracias a Marily por tu apoyo, Marianela también. Gracias, Marily. Gracias, Marily. Gracias, Marily. Gracias, Marily. Gracias, Marily. Gracias, Marily. Brutal, tienen que hacerlo, en verdad me da miedo, pero está bueno, está bueno, no mirar para abajo, nunca, no mirar para abajo, ya, ya. Fíjate, las manos tú tienes que agarrar, yo creo que me ha miedo medio los pies, porque de momento tú no sabes como que, ¿dónde poner el pie? Que a mí fue al revés, porque yo lo sentí completamente en los brazos, yo sentía que no tenía la fuerza suficiente para agarrar y todo había que hacerla desde las piernas. Pero nada, ella lo hizo más rapidito que yo, ¿cuánto iba a meterle? 7 minutos. ¡10! Y a Marily lo hizo en 4 o 5 minutos. ¡2! Estoy, 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 estoy parida todavía para la mía. Somos como unos nervios andantes. Estuvo chévere, estuvo chévere, pero es retante, las manitas todavía están medio machucaditas, ¿no? Y están temblando. Sí, sí. ¿Qué fue lo más difícil, quizás? ¿Lo mental? Más bien como que motivarte a ti misma a llegar hasta arriba, a lograrlo hasta el final. No mirar para abajo, como que no mires para abajo, no mires para abajo, no mires para abajo, tú puedes, tú puedes, dale, dale. Yo creo que sí mental. Pero a diferencia tuya, yo fui más lento, tú fuiste bien rapidito, ¿qué tal si ahora vamos a hacer las dos juntas para ver si cojo tu ritmo? Vamos, vamos allá, me gusta. Vamos a ver si le llego, si alcanzo a Marily. ¡Todo a tu pie! andrea sin duda la experiencia en el día de hoy me encantó desde que llegué sentí una paz porque el lugar es hermoso lo cómodo tienen decorado y todo no tenía que tan pronto como llegar el campo de batalla de guerra es casi un poquito de miedo te entiendo porque tú lo ves como como que fácil pero no es tan fácil tienes que como que tener el agarre la coordinación en verdad me la fluir fluir y qué tal tú no lo bueno de todo esto es que con que tú piensas que te vas a caer realmente no te vas a caer porque tienes un agarre la verdad es que para mí fue una experiencia bien distinta a las otras que yo he hecho y de verdad que esto es un buen deporte para hacer sin duda tenemos que darle las gracias a roca norte por brindarnos esta magnífica experiencia que se repita si ya ella es mi partner de escalada ya está bueno y si quieres ver más vídeos como esto dale like suscríbete y déjanos en los comentarios donde te gustaría que nosotros pasaremos una aventura que visitáramos así que dale like y suscríbete a nuestro canal esto es aquí y seguimos con más de METEGRAZING